Leo, Leo Estoy leyendo Simmers Simmers es una novela de Mario Méndez Estoy en la mitad más o menos y me acabo de enterar que es lo que va a hacer Simmers. Me lo prestó la semana pasada una compañera de trabajo y dijo que me iba a gustar y estimo que esta semana ya la voy a terminar Hola Meli, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por haberme elegido, por estar leyendo Simmers. ¿Qué leo? Estoy leyendo una novela que me tiene muy intrigado que se llama Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea de una inglesa que se llama Annabelle Pitcher Llevo leído a 50 páginas Muy dura, pero a la vez muy entretenida y muy divertida Así que estoy ansioso por saber cómo termina y cómo lo resuelve el autor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!